de la ciudad de México. Gracias para que nos pueda ampliar la información. Muy buenas tardes. Sí, así es, buenas tardes. Justamente en la décima calle, frente a la casa con el numeral 2191 de la colonia La Brigada, es una zona 7 de Misco, se toman los signos vitales de Kevin Alexander Juárez López, de 22 años de edad. Esta persona presenta varias heridas de arma de fuego, se hacen presentes paramédicos a esta dirección, evaluan los signos vitales, le tratan de reanimar los signos nuevamente aplicando RCP, pero fue imposible ya que presenta varias heridas. Gracias. Preliminarmente también se conoce que a pocas cuadras de este lugar hay unas personas que han sido capturadas, han derivado de este ataque armado, sin embargo, esta es información preliminar que estaremos confirmando más adelante. Esa es la información que tengo de momento. Amigos, de TN23, regreso con ustedes al ser principal. Gracias, Luisa Velásquez, por el reporte, estaremos muy pendiente de la cobertura que estás dando en diferentes puntos de la ciudad capital.